En toda estrategia de seducción hay momentos clave, y uno de ellos es el auxilio mecánico. En cualquier momento podemos cruzarnos con una chica en apuros. Queremos que estés preparado. El primer paso es abrir el baúl y sacar el críquet. Buscar la ranura debajo del auto y agacharse para colocarlo. Más abajo, un poquito más. Antes de poner el auxilio, no te olvides de verificar la presión del aire. Luego, colocar la llave cruz en las ruedas y hacer presión. Si está ajustado, proba con un poco de lubricante. Si el motor recalentó, vas a tener que abrir el capot. Y asegurarte que no le falte aceite. Si el auto se quedó sin combustible, vas a necesitar hacer una transferencia. Para eso, necesitas un bidón con combustible y una manguera. Se procede a succionar de la manguera hasta que el líquido fluya. Tené cuidado y córrete a tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.